El día de hoy quiero hablar de algo distinto a lo que habitualmente acostumbro a hablar en el canal. Y sí, sé que esto sigue siendo de Halo, pero esta es la primera vez que cuento una historia que no está 100% confirmada, ya que aunque hay fuertes bases para creer que esto es real y el contexto en el que ocurre cuenta con todo el sentido del mundo, todo se basa en foros e historias de internet. En otras palabras, rumor es que solamente Microsoft tiene el poder de confirmar. Hoy te contaré la historia del jugador que a mitad de uno de los desastres naturales más grandes que apó en existir, un huracán nivel 5, prefirió jugar Halo en lugar de seguir con los protocolos de seguridad para salvaguardar su vida. Hoy te contaré la historia de Halo y el huracán Ivan. Para empezar con esto, tenemos que ir al año 2004, meses antes de la salida de Halo 2. La emoción por parte de los fanáticos estaba al tope y todo el mundo quería hacerse con una copia del juego, todo esto gracias a la gran campaña de marketing de Halo 2, campaña a la que Xbox le había invertido cientos de miles de dólares. Lo curioso de esta campaña fue que al final de uno de los trailers publicitarios de Halo 2, se encontraba un easter egg, un enlace a una página web llamada ilovebeast.com. Y te recuerdo que estamos en el año de 2004, YouTube ni siquiera existía, mucho menos Facebook ni Twitter, lo único que la gente conocía en esa época era Myspace. Pero lo curioso de ilovebeast.com es que era un sitio que nada tenía que ver con Halo. ilovebeast.com tenía la pinta de ser un sitio para apicultores y amantes de las abejas, o al menos esto parecía así hasta que un contador emergía de la nada y simulaba algún tipo de hackeo al sitio. Toda esta campaña de marketing de ilovebeast.com merece su propio video, ya que lo que de verdad nos importa de todo esto, es que ilovebeast.com terminó por revelar al público algo que conoceríamos como un ARG, o juego de realidad alternativa. Los ARG son juegos que se mezclan con elementos reales para sostener su narrativa, y dicha narrativa puede ser influenciada por acciones en la vida real. El punto de esto es que el ARG de Halo tenía un único objetivo, revelar aún más contenido y otorgarle a los fans una recompensa por descifrar las pistas que se les daban. Las dinámicas en las que los jugadores tenían que participar eran distintas, pero de la que nos interesa hablar para este video, es la de los axones y los teléfonos públicos. El 17 de agosto de 2004, dentro de ilovebeast.com, los característicos posts de abejas fueron reemplazados por una entrada que listaba más de 220 coordenadas de GPS, junto con distintas horas del día en específico. Dichas coordenadas apuntaban a múltiples locaciones esparcidas en todo el territorio de Estados Unidos, y los horarios que se mostraban indicaban todos el mismo día, agosto 24. Y la única pista con la que los jugadores contaban, era una frase que citaba Axons Go Hot, y aunque nadie sabía lo que esto significaba, los jugadores asumieron que debían de ir a las coordenadas indicadas en los horarios establecidos para así recibir alguna pista o recompensa que les permitiría descifrar el mensaje. Llegó el día 24 de agosto, pero contrario a lo que todos pensaban de que se les otorgaría una copia especial de Halo 2, la gente se encontró con una sorpresa completamente distinta, ya que en dichas coordenadas no estaban las oficinas de Xbox, ni tampoco una convención para fans de Halo. Las coordenadas indicaban teléfonos públicos los cuales tenían un solo objetivo, recibir una llamada por parte del operador de línea a la hora indicada, operador que era parte de la historia del juego. Cada que un teléfono sonaba y se contestaba, inmediatamente otro se activaba en el sitio web con una hora y fecha distintas, para así poder continuar con el ARG. En total los jugadores debían de contestar 777 teléfonos y desbloquear todos los axones, los cuales eran audios que revelaban más lore del juego. Pero lo curioso aquí es que dentro de estos 777 teléfonos que se contestaron, hubo uno que fue bastante peculiar. El huracán Iván fue el quinto huracán categoría 5 del que se tiene registro desde 1979 y fue el primero en la década de los 2000. Este huracán golpeó las costas de Estados Unidos a mediados de septiembre de 2004, justo al mismo tiempo que el ARG de Halo ocurría. Cuenta la historia de que a pesar de que Iván estaba golpeando con vientos que sobrepasaban los 250 kilómetros por hora, existió un jugador que arriesgó su vida por contestar el teléfono público que se encontraba en la zona de riesgo. Cabe mencionar que a los trabajadores que desempeñan un rol dentro de los juegos de realidad aumentada, se les tiene prohibido salir del personaje que interpretan y muchas veces hasta los monitorean y graban sus llamadas para saber que están haciendo un buen trabajo, algo así como las personas que trabajan en un call center. Bueno, esta regla fue quebrantada por el operador de línea Puppet Master 2, quien se percató que estaba llamando a un teléfono público ubicado en una zona de riesgo, teléfono que asumió que nadie contestaría. Pero para sorpresa de Puppet Master 2, hubo un jugador que tomó la llamada y estaba listo para continuar con el juego. El operador de línea supuso en ese entonces que el teléfono debía encontrarse en algún lugar seguro y que por suerte alguien lo había contestado. Pero su sorpresa y reacción fueron genuinas cuando descubrió que la persona al otro lado del teléfono estaba a mitad del huracán, dando toda la información que se requería para continuar con la llamada. Cuando Puppet Master se percató de esto, no pudo reaccionar de otra manera. Rompió el personaje y le dijo al jugador, dude, it's a hurricane, put the phone down. Sé que mi inglés no es tan genial, pero en español sería algo así como, hermano, es un huracán, cuelga el teléfono, preocupándose por completo por la seguridad de la persona que estaba del otro lado de la línea. Después de esto, se desconoce qué pasó después de esta llamada, incluso el nombre del supuesto jugador que arriesgó su vida contestando el teléfono, al igual que el nombre de Puppet Master 2. Actualmente se rumora que Xbox, o mejor dicho Microsoft, tiene las grabaciones de todas las llamadas realizadas durante esta campaña de los axones, y dichas grabaciones se encuentran escondidas en algún lugar. Tal vez si esta llamada en verdad ocurrió, esté resguardada por ellos, y ni siquiera sepan que la tienen. Es una historia bastante peculiar e interesante para contar, y creo que lo más importante para entender la importancia de este evento, es el contexto, ya que Halo 2 fue uno de los juegos más esperados de la historia. Cientos de miles de personas hicieron filas afuera de centenares de tiendas alrededor de Estados Unidos, y aún más alrededor del mundo, y hasta cierto punto, es comprensible que algún fan loco por ahí hubiera realizado esta acción. Dime, ¿tú que hubieras hecho en su lugar? ¿Hubieras arriesgado tu vida por continuar el juego? Déjamelo en los comentarios. Espero te haya gustado esta breve historia y este video. Si llegaste a este punto, te cuento que estaré regalando un mouse gamer por parte de VSG en mi canal de Twitch a final de mes, y para participar solo debes de canjear tu ticket en el chat. La rifa es para México y el resto de Latinoamérica. Ya sabes que yo soy Pedrogas, y nos veremos en un próximo video.